Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Kaleb. Bienvenidos a nuestra sección de material didáctico. El día de hoy quiero presentarles este juego que está la verdad muy padre. En inglés se llama IC-10. En español lo podemos traducir como VO-10. El juego es de una marca que se llama Learning Resources. Ustedes pueden verlo ahí, Learning Resources. Y hoy voy a platicarles de qué se trata este juego. Bueno, cuando ustedes abren el juego van a ver que tiene una bolsita con fichas. Y las instrucciones. Vamos a sacar las fichas. Y la dinámica del juego es bastante sencilla. ¿De qué se trata este juego? Bueno, como ustedes pueden ver, las fichas tienen por un lado figuras de animales marinos y por otro lado números. Hay una ficha que tiene por los dos lados, ahí por ejemplo es un pulpo y ahí es un tiburón. Bueno, esta es una ficha especial y en un momento les voy a platicar de qué se trata. Bueno, lo primero que hay que hacer es voltear todas las fichas con los números hacia abajo. Este es un juego en donde pueden participar dos, tres, cuatro, cinco, los que sean. Bueno, tal vez no los que sean. Yo diría que hasta unos ocho participantes para jugar. Y el juego consiste de lo siguiente. Como su nombre lo indica, B o 10, se tratan de hacer sumas que nos den como resultado 10. Entonces, ya que tenemos todas las fichas con los animales con la vista hacia arriba, es decir, no se sabe cuáles son los números que hay por debajo. Entonces, por turnos se tienen que ir destapando fichas. Por ejemplo, ahí es un 2. Y luego el siguiente jugador destapa una ficha y ahí, por ejemplo, es un 9. La rayita de abajo nos indica que esto es un 9. Ok. Vamos destapando el siguiente jugador destapa 4. ¿Y de qué se trata el juego? El primer jugador que vea una suma que dé 10, dice B o 10 y toma esas fichas. ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar el jugador que al final logre obtener la mayor cantidad de fichas. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Ahí tenemos 3 más 4 es 7, 2 más 9 es 11, 2 más 4 es 6, más 3 es 9. Todavía no tenemos una suma que nos dé 10, pero ahí ya hay una. El primero que diga, veo 10 y a lo mejor el que vio 10 vio esta suma. 1 más 9 es 10. Pero a lo mejor otro dijo, yo vi 3 más 4 es 7, más 2 es 9, más 1 es 10. Entonces se lleva esas fichas. Es importante que si hay empates, ¿de qué manera se va a deshacer el empate? Bueno, el primero que diga cuál es la suma que da 10, se lleva esas fichas. Ok. Seguimos destapando fichas, 2, 5, 9. Recuerden que cada uno en su turno va destapando una ficha. ¿Ok? Yo como solo soy una persona, yo estoy jugando por todos. Y ahí alguien puede gritar, veo 10. 1 más 9 es 10. Entonces aparta sus fichas. Entonces ya tenemos dos jugadores que van juntando fichas. Seguimos destapando fichas, 8 y alguien más dice, veo 10. 8 más 2 es 10. Ok. Seguimos destapando, seguimos otra vez, veo 10. No es cierto. 7 más 9, pensé que era un 1. Todavía no hay 10. Seguimos destapando fichas, 3 más 4 es 10. Veo 10, aquí hay otro, 3 más 7 es 10. Ahora, ¿qué pasa cuando seguimos destapando? Aquí alguien puede decir, veo 10, 6 más 4 es 10. Vamos a pensar que tengo 4 jugadores. ¿Ok? Y este fue el último. Y alguien dice, veo 10. Ok. Y aquí tenemos 10. Entonces, ¿qué pasa cuando sale un tiburón? Ahorita voy a destapar. Ok. Cuando alguien encuentra un tiburón, ¿qué creen? Imagínense que este jugador encontró un tiburón en su turno. Entonces, todas sus fichas las ponemos en la caja de desperdicio. Por así decirlo, estas fichas ya no juegan. Y también el tiburón se va a la caja. De manera que el juego continúa. Es decir, cuando veas un tiburón, pierdes tus fichas. Bueno, este es un juego muy padre de Learning Resources. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Les voy a poner el link si es que ustedes lo quieren adquirir. Pero la verdad es que también ustedes pueden fabricar su propio juego. Lo único que hay que hacer es fabricar fichas. 10 fichas con el número 1. 10 fichas con el número 2. Y así nos vamos hasta el número 9. Eso nos daría 90 fichas. Y luego 10 fichas especiales con los tiburones. ¿Cómo pueden hacer ustedes las fichas? Las pueden recortar con foamy o con cartoncillo o papel. En el link también les... En la descripción del video les voy a poner un link para un imprimible. La verdad es que esto ustedes lo pueden fabricar. Pero si ustedes se deciden comprar el juego, la verdad es que está de muy buena calidad. Está muy padre y es muy divertido. Ahora bien, con este juego no solamente se puede jugar VO10. Pueden ustedes hacer sus propias combinaciones. Por ejemplo, VO15. Entonces el reto sería encontrar sumas que den 15. También lo pueden usar con multiplicación. Por ejemplo, VO10, pero con multiplicación. Entonces, por ejemplo, nada más ahí sería la multiplicación 2 por 5, ¿verdad? 10. O pueden proponer otros números como el 20. VO20. Entonces hay que buscar multiplicaciones que nos den 20. Como 2 por 2, 4. Y luego por 5, 20. Pero esas solamente son algunas variantes del juego. Espero que les haya gustado este video sobre este juego. Y les recuerdo, el juego se llama VO10, The Learning Resources. Lo pueden comprar en Amazon. Cuesta alrededor de 180 pesos, 189 pesos en estos momentos. Pero le insisto, ustedes pueden fabricar su propio juego con cartoncillo, con foamy, como ustedes gusten. Que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!